Salud Salud chiquillos A ver A mi nunca me queda esto pero Yo no me canso De probar cosas Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola preciosos como están En esta noche Espectacular Noche Noche de viernes Ya es viernes No mames Viernes a gusto Papá A gusto papá Gracias por estar aquí Gracias por sus corazones Que no los veo por cierta Gracias por su tiempo Mis amores Gracias por compartir el video Gracias por estar aquí Presente siempre Al pie del cañón Y por eso les doy las gracias Gracias Muchas gracias Gracias chiquillos Gracias Gracias Me dediqué a perderte Que hoy nos vamos con canciones de El talentazo Hasta España Hasta la madre España La madre patria Nos vamos hoy con la señora Malú El talentazo El bozarrón La entrega De mi compatriota Ahora que mi compatriota Ya me estoy colando Que soy español Ya me estoy colando Que soy español ¿Verdad? Con mi adorada Malú Si ven a Malú Por ahí Díganle que hoy La voy a imitar Bueno Hoy voy a hacer sus canciones Que no la voy a imitar Voy a hacer sus canciones De puro dolor De puro despecho De puro arroz 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 Martí Saludos 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 Marisela Saludos Que va a ser uso Criolan 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 Lolita José Pedro Yucatán Saludos Hasta Yucatán Mi amor Que hermoso Es Yucatán Que hermoso Es Yucatán Y su gente Ni se diga La verdad La verdura Del caldo Está haciendo Una pequeña calorcita Aquí en Las Vegas Recuerden que yo me comunico Desde Las Vegas Nevada Hasta sus hogares Deme en Champurrada Deme en Champurrada Deme en Champurrado Ya saben que si no Me pongo esto rápido Empieza a cuartearse Mi cuarteado Quedó bien Chistoso Triamar Saludos Texas Juana Oquedis Argentina Hasta Argentina Lucy Magaña Puré pero Michoacán No mames Donde trabajo Las Vegas En un lugar Que se llama Pirañas Nightclub Mi amor O Piranhas Nightclub Piranhas 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 Nightclub Así como el pescado Así como la piraña Piranhas Nightclub Trabajo todos los viernes Sábados Y por supuesto Los domingos Descansamos el lunes Y ya volvemos el martes Al jolgorio Así mismo Y quise detenerte Vicente Cuevas Puerto Vallarta Saludos Mi amor ¿Te gusta Te gusta La Edith Marquez Mariano Saludos Mi amor Hasta el baby Espectacular Tierra colorada Tierra colorada Mi amor Por eso lo digo Que Michoacán Párate Que traigo Michoacán Es el corazón De México Hay un poquito De todo En Michoacán Berenice Saludos No me pongan así Chiquillos De verdad Que no me pongan así No me gusta Que pongan así Se me afiguran No sé qué We No me pongan así Rosas Cisneros Tampico Saludos Calchaqui Argentina Catalina Mariano La Verda La Verda La Verda De los Tomates Alma Meléndez Saludos Lucerito No me pongan así Mi amor ¿Por qué ponen Saludame Por favor ¿Por qué ponen así Chiquillos No Yo no soy más que Otro ser humano Así como ustedes Mi amor Si las veo Las saludo Pero me hacen sentir Raro Cuando ponen eso Si de por sí Soy raro Si de por sí Soy bien pinche raro Y ustedes así Poniéndome eso Como que no sé Leti Cueva Tu Miche Verónica Pérez Gracias Mi amor Saludos Blanca García Hola Hola Adriana García Y la Blanca García Y Adriana García ¿No serán primas O serán hermanas? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vamos a poner por ahí Primitas Primitas Hermanas O algo así Me dediqué a perder Ay no Cosas tiene la vida ¿Qué cosas tiene la vida, mi amor? Wow 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 Vigera el perro Ana Belén Desgracia Mi amor Saludos Marión Este es Seattle Brisa Castillo Saludos Mi amor Este es Seattle Washington Hasta los grandes Washington Oh chiquillo La comida quedó Bien rica La verdad No por nada Quedó Espectacular Espectacular Chinanora Michoacán No mames Güey Yo soy del puritito Michoacán Preciosa Seamos Michoacanos Seamos Michoacanos Vamos A embarrarnos La cara Con muchos Muchos Maquillajes Susana Yepes Saludos Cristina Que no canto Mi amor Yo no canto Preciosa Yo nada más Muevo los Hicos Mi amor Jennifer Irene Necesito tu consejo Que paso Mi amor A ver Si yo te puedo ayudar Con mucho gusto Yo te ayudo Que paso Cuéntamelo todo A ver A ver Que paso Preciosa Cuéntame En que te podemos Ayudar Porque quizá Yo no te puedo Ayudar Pero alguien Te puede ayudar Alguien por aquí A lo mejor Te puede ayudar Jennifer Ya me lo hubieras Dicho amor Ahorita que me pregunte No te voy a ver El comentario Güey No mames Que parte De Michoacán Soy yo Se llama El letrero Michoacán Mi amor Por ahí Cerquitas De Nueva Italia Cuatro caminos Así bien a gusto Bien toque ver Por ahí Por ahí Por esos rombos Soy yo Pura tierra caliente Mi amor Pura tierra caliente Ay Ros Pura vida Mi amor Descansa No te fue Descansa mucho Que descanse No mi amor Para descansar Cuando uno ya Pase a mejor vida Preciosa El tiempo Voy a aprovecharlo Se descansa Cuando se puede ¿Algo fonomímica? O es que así se dice En perra ¿Verdad? ¿Haces fonomímica? Ajá No mi amor No mi amor Pero a mi me gusta decir Mejor que muevo el hocico Que muevo el hocico Que muevo la trompa Que muevo la trompa Mi amor Canta tus videos Dani Guatemala Saludos Pero no me digan Por favor Chiquillos Dime Ay marica Mándame un saludo No seas mamón Así póngame Nancy Rojo Me encanta el rojo Ay amarillo Y también me fascina No tengo amarilla Una roja y una amarilla Mi amor Ándale Así en buen plan Dice Aneles Arián ¿Cómo está la Epro? Pues pregúntale a ella Mi amor Yo que sé De la vida De la marica Ahora Pues vaya a preguntarle A ella Cuando quieran saber Algo de alguien Vayan a preguntarle A ellos A mi que chingados Me preguntan Ustedes se pasan Ay no Ustedes son bien feo Modos Cinco años Con mi novio Y yo no quiero Tener hijos Pero él tiene uno Pero él Tiene uno Y tengo problemas En casa Ay espérate Que Jennifer Me manda una cartita Dice amigo Llevo cinco años Escuchen bien Para que me ayuden Llevo cinco años Con mi novio Y yo no quiero Tener hijos Pero él tiene uno Y tengo problemas En casa Y me dice Que me vaya A vivir Con él Pero Es re celoso Y más encima Quiere que yo Se la haga de mamá A su hijo Porque la mamá Es como La pelota Yo lo quiero Pero no quiero Irme de mi ciudad A vivir con él Porque sé Que me tendrá En su De su chacha Además Es re machista Jennifer Y qué quieres Que yo te diga amor O sea Tú lo tienes Bien claro Más claro Ni el agua Preciosa O sea Mi amor Más claro Ni el agua Chiquita Tú lo tienes Tú lo tienes Bien claro En tu mensaje Lo tienes Bien claro O sea Súper claro Lo tienes Más que claro Lucy Castro Saludos mi amor Tú sabes Perfectamente Lo que tienes Que hacer Y en tu misma Carta Ahí me lo estás Me lo estás Afirmando Que no te quieres ir Que no lo quieres hacer No quieres esto No quieres esto No quieres esto No quieres esto Pero cuando uno dice No quiero esto No quiero esto No quiero esto Es cuando uno lo tiene Es cuando uno lo tiene Y cuando uno lo atrae Es cuando uno atrae las cosas Cuando estás Es que no quiero esto No quiero esto No quiero esto Pues lo vas a tener Lo vas a tener, mi amor Nada más por el simple hecho Del problema de atracción preciosa La verdad O sea que como que la vida te dice Adrede Nada más porque no lo quieres Ahí te va Mejor di, no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y ya está Pero no digas que no lo quieres ¿Por qué? Por algo, por algo lo has de querer Por algo lo has de querer Pero tu mismo instinto te dice Todo Todo lo que va a pasar en esa relación Si tú te mueves Si tú aceptas sus términos Todo Tú no quieres hijos No te quieres mover de ciudad Sabes que es machista Sabes que te va a tener de su chacha Sabes que es re celoso Entonces 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 Mejor canta la de Vicente La de Alejandro Fernández Me dediqué a perderte Estela Estela Saludo mi amor ¿Qué dice? ¿Qué muevo qué? ¿Qué muevo qué? Lolita ¿Verdad que sí? Ay no mi amor Pero muchas veces Nos Nos gusta Nos gusta eso Nos sentimos así bien Bien atrayidos Bien atrayidos A esas personas Claro 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 Precisa Tú nada más Querías una afirmación De que no lo hagas De que no caigas No caigas En esa red Pero pues al final Tú vas a decidir Qué hacer con tu vida Silvana Hoy vamos a hacer canciones De Este De Malú Mi amor Hoy vamos con canciones De la señora Malú 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 Clara Malú Chica bella Monterrey Ay me choca esto ¿Por qué? Espérate Alberto Brasil Leila Besos Besos Rosita Rayas ¿Qué vas? Ay espérate Es que ese ¡Ay! ¿Qué vas? Ay güey ¿Qué ves? Vamos a poner Vamos a ponernos Un doradito Aquí Hacía un buen plan Gay Hacía un buen Plan Gay Y es que Graciela Díaz Salud Mi amor Que te iba a putear Que te iba a putear Pues casi Casi Mi amor Te hubiera tenido Te hubiera tenido Enfrente Precioso Te hubiera dado Dos guajoloteras Dos guajoloteras Te hubiera dado Si te tenía enfrente Por atrevida Por pinche atrevida En tu En tu En tu Este En tu comentario En tu petición ¿Por qué me cacheteas? Por atrevida Mija Por pinche atrevida Eso ni se pregunta Güey No mames No mames María Islas Apatzingán Michoacán No mames Arenita Mérida Xucatán Bomba Ay me encanta Mérida Ya quiero volver a Mérida Ya voy a volver a Mérida Pronto 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 Si Dios me lo permite Voy a volver Al bendito Mérida Al espectacular Mérida Y voy a hablar Con mi amiguita A ver si Me da por ahí Quebrada de hacer El ridículo Por allá Por los grandes Méridas Para recordar Viejos tiempos Para recordar Muy Muy viejos tiempos Bueno Andaba haciendo el ridículo Allá por los grandes Méridas Mi amor Que espectacular Yadi Chicago Que cocine hoy Hoy cocine Una carne Arrachera Así en su salsa De De tomate Con mucha cebolla Con ajo Y mis ingredientes Predilectos Güey Y me quedó Espectacular No ha vuelto A viajar Ay yo dije Bulto Dije Ya me vio el bulto Esta mujer Que pasa Ay no Perú El de Rocío Saludos Lupita Muy bien Mi amor Estoy muy bien Argentina Saludos Bel Sonora Sonora Blanca Oh my god Rina California Que parte de California Iris Canadá Que parte de Canadá Perú Elder Que parte Pero Ay yo no conozco Perú Mi amor Me gustaría Algún día voy a ir Porque así como 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 deseaba conocer La Basílica de Guadalupe Así deseo conocer este Este ¿Cómo se llama? Machu Picchu Yes Mariano Ay mi amor Gracias De repente soy bien ojete La verdad De repente Así soy bien pinche ojete Por fin Encargué Más delineadores En Amazon Wey Porque ya Se me acabaron Este es el último Delineador Que me quedaba Y dije ¿Sabes qué marica? Marica Ah Déjate de Tarugadas Y Compra Más delineadores Porque se te va a acabar Y vas a valer pito Y como yo me hablo bien bonito Dije ya Y ya me llegaron Compré dos Porque la verdad Me duran mucho Me duran como Tres meses Creo cada delineador Me duran Mucho 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 Ya estamos María de Jesús Gracias María De Jesús Acapulco No sé Mi amor Todavía no tengo planes Para Para ir al Bello y espectacular Puerto De Acapulco Pero ojalá Pronto A lo mejor Este Mi próximo viaje A lo mejor Este Me doy una vuelta Una puta y vuelta Por los grandes Acapulcos Mi próximo viaje A Michoacán Espero que sea muy pronto Porque ya me urge salir Me urge salir Un cafecito Que rico Ya me tomé uno Mi amor Ya me tomé uno Para subirme a la máquina A hacer ejercicio Y me mande Al resto O sea Me mande A Cagar Adriana Me quisiera tomar vacaciones Pero pues todavía No sé cuándo Mi amor Posiblemente En septiembre Pero no es No es una seguridad No es una seguridad A ver Wey Verde Alguien me dijo Alguien me dijo Que usara Este Este bello Bello producto Y que le pusiera Glitter On the top Vamos a ver Si es que funciona Y si no Le voy a dar Un regañador Ay pendejo Ay joto loco Ando valiendo pito Me dijo Usa este Y después le pones este Le pones glitter Y te va a quedar Espectacular Y yo Ay por favor Me dijo de verdad Paloma Hazlo A ver Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Y si no Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Oh, shit. Parece que, parece que ya está. Oye, ¿esto qué pedo? Ya no tiene o qué rollo. Si es nuevo. Espérame, chiquillos. Si es nuevo, está cochinada. Hmm. Hmm. Debe champurrado, espérate, debe champurrado porque estoy probando esto nuevo. Me parece como que, como que sí. ¿Cómo que sí? Jesús. Jesús Reyes. Saludos, mi amor. Ya tenía rato de no verte. Como que, como que sí, como que, no sé, como que, como que sí hechiza, ¿no? ¿No? Como que sí hechiza, ¿no, chiquillos? Sí hechiza poquito, ¿no? Sí hechiza, ¿no? Sí hechiza, ¿no? O no. Sí hechiza, ¿no? O no. Ahí está. Yaniris Brito, saludos. Adriana Gravier. Domitila Gómez, saludos, mi amor. Y unta en las reacciones, pues. Ay, jesucito, sí, pues. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo y exagera, mi amor. Que tengo rato de no vértelo. Tengo rato de no vicenteártelo. ¿Qué pasa? Vame desde Argentina. Y un beäas, yo tengo juntos la rata del Gasol. ¿Qué pasa? En una mirada de la zona del versículo. Homaje. Doc expertos, tía el Vida, la tidal del Visimiento. Trabajar has quedado en el manager del cuatro, mucha innovación, marección difficulty. Sí? Los pimeres, si los respos casamientos. Gracias. Gracias. Silencio en la sala, espérense. Ahora del otro lado. Ahora del otro lado, espérate. Mira. Así. Para que quede espectacular. Mira, y una ceja diferente. ¡Ay, no mames! ¡Ay, la verdad, mi hija, ya me hartaste! Mira. ¡Ay, me recuerdo a las cejas que me decía antes! Silencio en la sala que la marica se está concentrando. ¡Oh, wow! ¿Ya vieron? Una ceja así bien. ¡Vien a lo uyuyuyuy! ¡Vien a lo uyuyuyuy! ¡Ahí está! No, esta área me está sacando la alergia. Espérate, precioso. Muchas gracias por tu amabilidad, pero... Me está sacando la alergia, wey. ¡Ay! Talca. Saludos. Pame. ¡Ay, Pame! Un beso en tu pedorro, mi amor. Ahí estamos. ¡Qué tomo! ¡Margarita! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonito! ¿Tú crees eso, preciosa? ¡ Ronnie! ¡Hala, Sean! ¡Pame la espinatura! ¡Pame la espina! ¡Ay, no! ¡Bueno, Meat Gun! ¡Bueno, Meat Gun! ¿Será que no me pongo el delineador abajo? ¿Será que no me pongo el delineador abajo? Como para que sea algo así medio... ¿Me dio la uyuyuy? ¿Será que nos vamos así? ¿Será que nos vamos así? ¿Será que nos vamos así? O si este rímel es buenísimo, mi amor Es el de prosa Es el de prosa, mi amor, está espectacular Estoy muy calladito, es que estoy en los ojos ahorita, mi amor, espérame Estamos tomando decisiones Son decisiones Son decisiones Felicidades Un saludo ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Algo diferente? Vamos a ver ¿Pero sabes qué? Me voy a meter Bueno Esta vez me lo puedo meter ahorita Voy a meter un poquito más de glitter Aquí así ¿Para qué? Termine como el efecto Si sabes Si sabes cómo ¿Ya está marihuana y mota? Ajá ¿Qué dice? Ya casi son las dos de la madrugada Cecilia, ¿dónde? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Traes tenis? Que no te oigo ¿Y los corazones? ¿Para cuándo? Pues No manches Cintia, no empieces, no empieces, mi amor Que no me has visto en cuatro Y así me pongo de repente en cuatro, mi amor A ver Un pestañón loco Estas pestañones se agarra el otro día Ya fui a comprar las pelucas Y tenía rato de no comprarlas Momento a la sala Momento a la sala ¿Qué estoy viendo? Si le pongo cuatro o cinco Vamos a dejarles cinco Vamos a ver qué pasa con cinco Es que yo veo que le quitan Una cosita a esto Pero yo no sé si quitársela Ay, no Ok, no la rompo Beatriz, nuevos saludos, mi amor Dice Aileen Cruz ¿Acaso me oíste preguntar ¿Qué cuántas? ¿Acaso pedí un consejo? Ustedes quieren Ustedes lo que quieren es que pelee ¿Verdad? Vamos a pelear Vamos a pelear pues Cuando yo pida Su opinión me la dan Cuando no Yo estoy pensando en voz alta solamente Ustedes quieren que pelee Para que me vean Así que estoy bien alta Bien alta ¿Cómo se dice? ¿Altanero? No, no, altanero ¿Cómo se dice? Alterado Es lo que ustedes quieren es que me da Ajá ¿Viste? Pero nunca te pregunté Mi amor Ustedes quieren que pelee Pues vamos a pelear ¿Quién quiere pelear? Va a pelear el rojo Contra el este Vienes Vienes a Denver Para un chister Genial Jamás le fui a Denver Al potrero Uh, pero mi amor Ya tiene Ya llovió Ya llovió Cuando fui al potrero Me la pasé espectacular ese día Según quedaron de volverme a invitar Y todo ese rollo Y que no sé qué Y que bla 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 Pero Ya nunca me volvieron a invitar ¿Tú crees? A mí se me hace que no les guste Espérate Me di cuenta de algo ¡Ay no! No me di cuenta de algo ¿Algo me trae preocupado? ¿A mí? No mi amor No La verdad no Me trae preocupado Que compré unos calzones Y no me han llegado Aunque no uso Pero Me gustaron mucho ¡Ay, ay, 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 ay! Están haciendo lo correcto Cinco sabe mejor, la verdad Mira, se ve un pestañón Un ojo de nervios Ustedes peléense entre ustedes, chiquillos Ay, quiero ver pleito, la verdad Peléense entre ustedes La verdad Díganse cosas Díganse, ahí tú la traes Ay, que no Ay, que sí Pleito, pleito Dale, pelea, insisto a ustedes Así en buen plan gay Vaya a divertirme, buena mames Simplemente tengo que pelear yo con ustedes Y así no es justo Siempre tengo que estar yo En el desmadre ¿Está lejano te gusta? Cuando hago lo de Thalía, mi amor Ay, gracias, precioso ¿Tú sabes todo el desmadre que me tengo que poner para Para hacer ese numerito? Desde Perú, Emanuel Torres Saludos Ay, gracias, Emanuel A la Ciudad de México Pues ahorita no, mi amor Ahorita, ahorita la verdad no Yo tenía siempre mi ilusión y todo De ir a la Ciudad de México Para ir a la Basílica de Guadalupe Pero ya Diosito Y la Virgencita ya me complacieron Este Ese deseo que tenía Y este Y ahorita, pues no Ahorita no, no No he tenido Se suponía que Que íbamos a darme la vuelta por allá Pero cambiaron los planes Al parecer Y este Y creo que nos vamos a ir a A Jalisco, mi amor Careo Todavía no estoy seguro Es un posiblemente Es un posiblemente Que nos demos la A la vuelta por allá Ay, Alejandrito Mi amor Vas a hacer que me sienta un culo Vas a hacer que me sienta Un culo, mi amor Qué bonitas palabras No eres ¿No eres, acaso No eres escritor O algo así Por el estilo Porque escribes Muy bonito Tú estás como la canción Tú sí escribes Muy bonito Para ti soy Escribe en mí Te necesito Qué bonito escribes Silvia Trujillo Saludos, mi amor ¿Para dónde? ¿Cuándo vayamos a Guadalajara? ¡Chinga tu culo! Jota, pendejo ¡Ay, no! Me hice un pinche lunar ahí Me hace pensar que es el bigote No mames, serio Pero Pasadito de lanza Ay, la polomostra de bigotor Ah, pues sí Estoy bigotor ¿Y qué? Con este espejo Sabe todo Morgana, la presencia Alejandro Román ¿Es tu primo? ¿Es tu primo de verdad? ¡Cállate! Cristal Sandoval De big De De pan Guerrero Ay, muros Alergia Ecuador ¿Qué hora es? ¡A chinga tu madre! Mira, pues ando valiendo Pito Un día que se seque Ya me Ya me harto Si tome la pastilla, mi amor Si tome la La pastilla Y no la anticonceptiva La anticonceptiva Aileen Te estoy Te estoy diciendo ¿Qué me estás diciendo? Ay, ando bien pendejo yo hoy La verdad Ando bien pendejo Más que de costumbre Ando bien, güey Más que de costumbre Ay, no chiquillos Tenemos que disfrutar la vida Mi amor Hoy estamos Mañana Quien sabe En un rato Nos puede pasar Nos puede cambiar Todo Todo nos puede cambiar Los planes Esto Que fue Y que vino Que vino Y fue Que no se quedó Háganme un favor Háganme un favor En buen plan gay En buen plan gay Háganme un favor Disfruten la vida Al máximo Chiquillos Disfruten la vida Al máximo Como que no Fuera a ver Un mañana Por favor Por favor Disfruten la vida Al máximo Como que no Fuera a ver Un mañana Mi amor Porque de repente Dejamos cosas Para mañana Que las podemos Hacer hoy Y muchas veces Son cosas De diversión Son cosas De Que nos curan El alma Nos dan tranquilidad Ay, no Mañana lo voy a hacer Mañana lo voy a hacer No mi amor El mañana Nadie lo tenemos Nadie lo tenemos Comprado El mañana Nadie lo tenemos Comprado Chiquillos Disfruten El ahorita El ahorita Ríanse Piensen Mediten Hagan de su trasero Un papalote Y pónganlo A volar Preciosos El mañana Quien sabe Si vendrá Hagan un Papalote Y dile A volar Paloma A volar Paloma Amalia La verdad No sabe Diferencia Entre Márquez Y yo Voy saliendo De cáncer Ay Bungie Mi amor Eso es Todo Precioso A celebrar La vida Y más Cuando tenemos Segundas Oportunidades Wey Diosito Nos da La oportunidad De seguir De seguir En esta vida Seguir Celebrando Seguir Viviendo Seguir Comiendo Seguir Cogiendo Seguir Cuchiplachando Y este No hay que Desperdiciarla No hay que Desperdiciar Las segundas Oportunidades Y los que no Hemos tenido Una segunda Oportunidad Hay que Disfrutar Esta oportunidad Al máximo Mi amor Después Muchas veces Queremos esperar No sé A jubilarnos Para disfrutar De la vida O queremos Esperar A Hacer Una cosa Que queremos Hacer No sé Mudarnos De país O XXX Ya voy a Disfrutar Ya voy a Disfrutar Ya voy a Disfrutar Y nada Mi amor No pasa Absolutamente Nada ¿Por qué? Porque ya La vida Ya tenemos Una rayita Por ahí Ya tenemos Bien marcada Una rayita Así como La que me Estoy diciendo De la nariz Ahorita Bien marcada Y pues No Ya no tuvimos Chance De De hacer Nada De lo que Teníamos Planeado Mi amor Y que feo Y a la gente Que sabía De nuestra vida De decir Tantos planes Que tenía La loca Tantos planes Que tenía La loca De viajar De hacer esto De hacer aquello Y colgó Los tenis Mi amor Colgó Los tenis Como buena Futbolista Que era La verdad Chiquillos Hágame En ese favor Por favor Por favor Se los ruego Se los imploro Yo por eso Trato de disfrutar La vida Todos los días No importa Aunque esté Bien pinche Crudo Pero ya la disfruté La noche anterior Pero aún así Disfruto Mi peda Güey Hasta mi cruda La disfruto Porque digo No mames Güey Y la verdad Que yo nunca digo No vuelvo a tomar Yo no Sé que me encanta La peda Y lo disfruto Tanto Me la paso También En el bar Trabajando Gozando Brincando Bailando Jodiendo Me la paso Tan espectacular Que la verdad Si Digo Ah no vuelvo a tomar Pero así En plan broma Pero yo sé Que soy bien Pinche borracho Que me encanta La peda Me encanta El desmadre Güey Arles mi amor Besos para usted Bendiciones Todo lo que hagamos Hay que hacerlo Porque queremos hacerlo Alejandro Romano Saludos mi amor Silvia Saludos mi amor Nereida Que pasa Que salga la barba Que salga la barba Corre Corre 23 Corre 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 Por el boulevard Corre 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 Sin mirar Atrás Corre 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 JJ Corre Corre Que te van A madriear Corre 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 Como cuadro de... 24, vámonos. Dice, ¿cómo estás, mi amor? ¿Sentado? Estoy sentado, preciosa. Sentado y embarrándome la cara de mucho maquillaje. Pero estoy muy bien, mi amor. Gracias a Dios y gracias por preguntar. ¿Qué iba a hacer? Oh, el hocico. Me iba a maquillar el hocico. ¿Qué pasa? Nere, es que sí, mi amor, Clara. Vamos. Vamos. Y vamos Silvia Trujillo Saludos mi amor ¿Cómo estamos? ¿Sentados también? ¿Sentados como Yolanda? ¿Sentados como Yolanda? Recostar en la cama Si te quedas cerca Estás en la cama Como en la canción O sea, no suena Casi medio raro Ay Alejandro Gracias mi amor 27 Es que me van a dar tiempo De ir al baño Y ya güey No mames No mames Mar ¿De verdad? Ay mi amor Eso es lo que la gente me dice Que yo les transmito paz Paz, paz Eso es lo que yo quiero que me den No hay mi amor Mucho paz, paz Mucho paz, paz Es justo Y necesario Que me den paz, paz Esta noche Me quedaron unos ojos No mames Que parecen dos Ok, ya está Ay bebesita, claro mi amor Sin presiones Y sin nada Ya sabemos lo que tenemos que hacer Ya sabemos el tiempo Ya sabemos todo Eso para qué mi amor Y si estás muy a gusto Y todo tu silla A gusto Y total Se hacen las prioridades Siempre hay prioridades Pues hay que hacer las prioridades Mi amor Es todo Las prioridades Y ya Que no me da tiempo De ir a cagar Cuando regrese Cago Ay por favor Claro Aquí andamos con cosas Yo no tenía un gloss Este dorado Va lindo pito Tengo unos ayunos labiales Del año del caldo Y siempre me pongo los mismos Tú solo resaltas Margarita que tengo bello Se me ven ¿A poco te resaltas Hasta allá mi amor? ¿A poco? Ir aquí me mandó estrellas Gracias chiquillos Me di Me quedo Me quedo Me chueca la boca Pero Ya me la ves que si me espantan Con sus comentarios Digo ¿Acaso se me ven? No mames Doctora Saludos mi amor Es de Es de Es de Javier Ok chiquillos Los voy a dejar Los voy a dejar Porque voy a ir A cagar Me voy a golpear Las rodillas Ahorita Un ratito Porque según Digo Voy a poner un vestido Que voy a enseñar El estómago Me quedo Quita la faja Para que no se me marque Este Y ya pues Al ratito A lo mejor Cuando llegue Este Ahorita que me Vaya vestir Y todo Este A ver si me comunico En tiktok ¿Sale? Les mando Un besote En sus pedorros Gracias Y como lo dije Lo repito Háganme un favor Que eso les quede de tarea Disfruten Cada momento De su vida Cada momento De su distancia Si van de vacaciones Si van a visitar A la mamá Al amigo Lo que estén haciendo Hay que disfrutarlo al máximo Si no queremos estar en un lugar No hay que estar Vámonos Con excepción del trabajo Porque muchas veces Tenemos que estar en el trabajo Que no querramos Porque si no luego Cómo pagamos los biles ¿Verdad? Pero mientras tanto Cualquier otra cosa Hay que disfrutarla Les mando miles de besos Miles de bendiciones Gracias por su apoyo Cada día Cada tarde Cada noche Cada hora Y Dios me los bendiga Así es que Se lo lavan Cochinotes De hecho Y Dios me los bendiga